Señal directa. En las últimas semanas nos hemos encontrado con una serie de eventos de naturaleza diversa, todos ellos, y que han impactado las primeras portadas de la prensa nacional. La importancia que cada uno de estos eventos representa en sí mismo no se puede escatimar en absoluto, porque a la luz de la categoría que tiene, por ejemplo, la captura de José Antonio Yepes, el marro, se destaca la relevancia de la supresión de un cabecilla importante y estratégico del crimen organizado, cuya principal relevancia se mostró a principios del año 2019, cuando surgió dentro de los seguimientos de esta administración el tema del huachicoleo, la extracción ilegal de hidrocarburos de nuestro país. Por otra parte, la solicitud de reingreso a México de Emilio Lozoya para seguir un proceso judicial constituyó un momento importante en uno de los principales ejes de acción del gobierno federal, como lo es el correcto seguimiento judicial en contra de la impunidad y la corrupción, y de la cual Lozoya representa una figura emblemática de procesos que transcurrieron en la total opacidad durante la administración anterior, y que esperemos que en esta administración se instruyan correctamente los procedimientos. Los dos casos que han merecido una importancia de atención mediática no representan o evidencian una estrategia en la que se puedan detectar trazos de la línea táctica de procuración de justicia y de abatimiento de la corrupción. Sin embargo, son dos eventos de importancia transversal. Dos elementos que se han destacado como factores de notabilidad, quizás en momentos sin que hayan tenido el enfoque requerido en otros periodos, lo constituye la compleja y difícil lucha contra el COVID-19 que coloca el tema de salud en primera línea de importancia. El otro caso de relevancia lo constituye la contracción económica en la que nos encontramos desde hace más tiempo que la propia invasión de la pandemia en nuestro país. En el caso de la economía, no se detectan lineamientos claros para la investigación de la contracción que actualmente se experimenta, y de los cuales uno de los factores importantes sin respuesta clara por el momento es la inversión nacional o internacional. Para Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de la República y coordinador del Gabinete Económico, dice que el gobierno está consciente de que sin un mayor crecimiento no funcionará la cuarta transformación que pretende poner en marcha el presidente en el país. Es para participar en el foro de fondos de inversión organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones Burtátiles 2020 en los primeros meses de este año. El diagnóstico, pues, está reconocido, pero el tratamiento del complejo problema, que radica fundamentalmente en la falta de confianza de los inversionistas frente a una narrativa proteccionista y nacionalista, incluyendo consultas que han dejado sin efecto proyectos de inversión que se creían consolidados, mantienen un clima de incertidumbre de la inversión. Alfonso Romo agregó que tenemos prisa por crecer, solo con mayor crecimiento funcionará la 4T. Nos interesa trabajar para llegar a ser un país poderoso, pero no solo exportador, debemos ser una nación industrializada, destacó el funcionario. Independientemente del crecimiento que se refiere, la recuperación de la actividad económica constituye un elemento fundamental ante una mayor y más persistente debilidad en los componentes de la demanda agregada a la anticipada, en particular que persiste el ambiente de incertidumbre interna que ha venido afectando a la inversión y que ello ocasione que se hicieran planes de inversión o que los consumidores reduzcan su gasto de manera precautoria, sobre todo dentro de los titubeos ocasionados por la persistencia de la pandemia, respecto de los cuales las planificaciones tienen que establecerse en márgenes de tiempos diferentes de los habituales. La CEPAL, es decir, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señala que la interrupción de las cadenas de valor impactará con mayor intensidad en las economías brasileñas y mexicanas, cuyos sectores manufactureros son los mayores de la región. Para el Brasil se prevé una caída del 5.2% y para México una caída del 6.5%, apuntó a mediados de este año el organismo sobre las dos principales economías de América Latina. Ahora, en los trazos originales del proyecto económico de la administración actual, se plantearon algunos elementos y se dice, El fortalecimiento de los principios éticos irá acompañado de un desarrollo económico que habrá alcanzado para entonces, es decir, para el final de esta administración, una tasa de crecimiento de 6% con un promedio seccional de 4%. La economía deberá haber crecido para entonces más del doble que el crecimiento demográfico, así lo señaló en el Plan Nacional de Desarrollo, Visión 2024, el gobierno federal. Las necesidades de una reorientación en las estrategias de la recuperación económica constituyen uno de los ejercicios cardinales para afrontar los retos del seguimiento de una pandemia que transformó las estrategias de desarrollo de las economías en el mundo. El mantenimiento de un escenario de salud concurriendo con uno de mantenimiento y desarrollo de la economía es un reto planetario que demanda una atención concentrada y sostenida. El presidente de México aseguró que se tocó fondo respecto de la crisis económica por el COVID-19 y que sus pronósticos de una recuperación en B se cumplieron, pues en julio solo se perdieron 14.000 empleos de trabajadores inscritos en el Seguro Social, en comparación, dijo el presidente, con el mes de junio en que la cifra fue de 82.000. señaló que luego del paro de actividades por COVID-19 en la segunda mitad del año, se dará la recuperación con ayuda de apoyos sociales, financieros y del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, el PEMEC. No se habló de un proyecto institucional de crecimiento. Así pues, la espera es importante y la paciencia tiene restricciones porque la salud de muchos mexicanos entrará en juego. La economía sigue siendo un punto de gran duda en la perspectiva de seguimiento de la segunda mitad del año y por el momento las definiciones que se conocen hasta el momento no aclaran para nada el panorama. Por el momento aquí termina el comentario esperando analizar más aspectos de nuestra realidad nacional y por lo pronto envío un cálido saludo, José Ángel, así como a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Buenas tardes y muchas gracias. Doctor, muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Es Armando Zagarías Castillo. La semana en este espacio. En otros asuntos, el Instituto Mexicano del Seguro Social inicia con la Semana Mundial de Lactancia Materna. Acompáñenos a esto. ¿Sabes cómo funciona un banco?